estas impugnaciones de los siete partidos políticos y las diputaciones plurinominales que se llevaron a cabo esta designación por parte de un acuerdo del YETAM y me parece que tenemos ahí en la línea al consejero presidente del YETAM. Consejero, muy buenas noches. Bien, primero, bienvenido en un dos protestos a Maulipas. Consejero, ¿cómo avanza este tema de las impugnaciones de los siete partidos políticos? Tengo entendido, ¿verdad, consejero? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ángel Nakamura. Un saludo para ti, también para Marta Olivia y, por supuesto, para toda la audiencia en un dos por tres. A tus órdenes, estimado Ángel. No sé si me escucha bien. Sí, sí se escucha bien, consejero. Le comentábamos al auditorio que justamente estos siete partidos políticos que usted informó a medios de comunicación que impugnaron la designación de las diputaciones plurinominales. ¿Cómo avanza este tema? ¿Qué es lo que sigue en el YETAM, consejero? Sí, claro, por supuesto. El pasado 14 de agosto, en el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas realizamos la asignación de las 14 diputaciones por el principio de representación proporcional que, en este caso, corresponden a la integración de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Derivado de la distribución de estas diputaciones de representación proporcional en las oficinas del Instituto Electoral de Tamaulipas, particularmente en la oficialidad de partes, se recibieron en los cuatro días inmediatos siguientes a la aprobación del acuerdo, 11 medios de impugnación. Adicionalmente, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, perdón, recibió otros tres medios de impugnación para dar un total de 14 recursos o juicios que actualmente se están sustanciando, se están tramitando ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, con los cuales se controvierte la determinación efectuada por el Consejo General para la distribución de las 14 diputaciones de representación proporcional. Como bien comentaste, estimado Ángel, las fuerzas políticas que, en este caso, accedieron a las curules de representación proporcional, las seis fuerzas políticas, excepción hecha del Partido de la Revolución Democrática, controvirtieron a través de sus representantes acreditados ante el Consejo General el Acuerdo 96 del 2024, pero también lo hicieron por su propio derecho diversos ciudadanos, por ejemplo, Diana Chavira Martínez, Juliana Rosario Garza Rincones, Esmeralda Peña Jacome, Ercila Deniz Mercado Palacios, y también Juan José Arteaga Brito y otros, Carlos Joan Abrego García y otros, y también Carlos Javier Herrera Ruiz y otros. Son, en total, en este caso, actualmente 14 procedimientos que están sustanciándose ante el Tribunal Electoral, con los cuales se busca, vaya, en este caso, revertir la determinación que aprobamos en el Consejo General de la distribución de las 14 diputaciones. Consejero, ¿hay una fecha límite para que se resuelvan estas impugnaciones y finalmente quede integrado el próximo Congreso de Tamaulipas? Tengo entendido que es el 1 de octubre, ¿verdad?, cuando toman protesta. ¿Cuáles son esas fechas límites, si es que las hay, consejero? Sí, claro, por supuesto. De hecho, la Ley de Medios de Impugnación del Estado de Tamaulipas señala el 20 de agosto como la fecha límite en que deben resolverse los medios de impugnación que se interponen en contra de los cómputos, tanto municipales como digitales. Y, de hecho, así sucedió. En esa fecha, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas resolvió las últimas impugnaciones en contra de los cómputos municipales y digitales. No hay propiamente en la Ley de Medios de Impugnación un plazo o una fecha específica, una fecha perentoria para la resolución de estos 14 medios de impugnación. Ciertamente, la 66ª legislatura del Congreso del Estado debe instalarse el 1º de octubre del presente año y luego entonces, muy seguramente, antes de esa fecha, habrán de resolverse por parte del Tribunal Electoral del Estado estos 14 medios de impugnación, porque, de lo contrario, se estarían violentando los derechos político-electorales de los justiciables el no resolverse oportunamente, además de que haría materialmente imposible la reparación en este caso. Por ello, estimamos que en próximas fechas habrá de resolver el Tribunal Electoral del Estado y con ello se activará la cadena impugnativa que permita a los propios partidos políticos, a los justiciables, en este caso, recurrir la determinación ante la Sala Regional Monterrey y, en última instancia, ante la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consejero, justamente preguntaba aquí el auditorio de Partido Durango ¿Por qué están impugnando en este caso, consejero? ¿Cuáles son algunas de las causales? Sí, claro, mira, en los 14 medios de impugnación se advierten agravios de distinta naturaleza. En el caso de los partidos políticos, particularmente el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, argumentan que no se efectuó por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas al momento de la asignación de las diputaciones de representación proporcional la verificación de la afiliación efectiva en este caso por parte de las candidaturas que fueron postuladas por los propios partidos políticos. En el caso de algunos de los justiciables argumentan, vaya, el que se violaron derechos político-electorales como, por ejemplo, la integración del Congreso a partir del cumplimiento de acciones afirmativas como es el caso de las acciones que en este caso garantizaban el registro de personas de la diversidad sexual, por ejemplo, o bien de origen afrodescendiente justo. Particularmente son, vaya, los agravios que hacen valer, vaya, los justiciables en este caso en estos 14 medios de impugnación. Justamente, y a propósito de este tema que es por supuesto muy interesante y que vamos a estar al pendiente, es consejero presidente. Veíamos en redes sociales del YETAM algo que usted acaba de mencionar, pero con respecto a ayuntamientos, acciones afirmativas en 35 ayuntamientos y también paridad en las 35 presidentes municipales. Consejero presidente, me llama la atención que 22 presidencias municipales en Tamaulipas van a ser presididas por mujeres y 13 por hombres. Además de estas acciones afirmativas con ayuntamientos, vemos que hay 20 personas con discapacidad que van a ocupar regidurías, 24 personas de la diversidad sexual, 18 jóvenes y 24 personas mayores. Si nos pudiera hablar un poquito de estos números que publica el YETAM, consejero presidente, es importante la paridad también y las acciones afirmativas, algo que no todos tenían conocimiento de qué significaba esto, consejero. Claro, por supuesto. Mira, en el caso de la paridad, al menos en Tamaulipas, vaya, y a nivel, por supuesto, nacional, se trata de un principio de orden constitucional. Es decir, se garantiza, Ángel, no solo que en la postulación o registro de las candidaturas se cumpla con la paridad, que no es otra cosa que al menos el 50% de los cargos de elección popular se registre, se postule a mujeres, justo. Por supuesto, vaya, se ha dicho, así como se ha afirmado que se rompe el techo de cristal, de igual manera se afirma que la paridad es un piso y no un techo, es decir, a partir del 50% y nunca el 50% como un tope como tal. Luego, entonces, vaya, este tema de la paridad no es nuevo para garantizar la integración ni del Congreso del Estado ni tampoco de los ayuntamientos, justamente. Para ello, inclusive, en el caso de los ayuntamientos existen, vaya, los famosos bloques de competitividad o rentabilidad que además buscan precisamente el que se postule mujeres, pero vaya, no una postulación por postulación, sino meramente cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, que las mujeres sean postuladas en los municipios donde los partidos políticos históricamente tienen más posibilidades de obtener un triunfo como tal, justo. Y esta parte de la verificación del cumplimiento de la paridad se efectúa, por un lado, al momento del registro de las candidaturas, es decir, que se cumpla la fórmula del 50% o 50%, pero además también en el caso de los cuerpos colegiados se verifica en la integración de los órganos. Y por ello es común que, sobre todo en el caso de los ayuntamientos, se efectúe a nivel de cargos de representación proporcional, regidurías, ajustes para poder garantizar la integración 50% hombres, 50% mujeres. En el caso del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, la aplicación del principio constitucional de paridad se dio de manera natural, es decir, la sexagésima sexta legislatura, en términos de la integración aprobada por el Consejo General el pasado 14 de agosto, da 18 masculinos y 18 femeninas en su carácter de propietarias, propietarios, 18-18, para dar los 36 diputaciones. Y en el caso de las suplencias, vaya, tenemos en este caso postuladas 21 mujeres como suplentes y 15 varones justamente. Es decir, si revisamos las 36 posiciones propietarias, las 36 posiciones suplentes, pues advertiríamos, obviamente, que es mucho a más las mujeres que fueron no solamente postuladas, sino además que ya obtuvieron la asignación o de una, de un triunfo de mayoría o en su caso de una asignación por la vía de la representación proporcional. Pero tocas otro aspecto también muy importante, estimado Ángel, que es el cumplimiento de las acciones afirmativas. Y en este caso, este es el primer proceso electoral en donde, vaya, se cumple, por un lado, la ley electoral del Estado de Tamaulipas, el actual gobernador constitucional del Estado, doctor Américo Villarreal, vaya, envió al Honorable Congreso del Estado en el mes de junio del año 2023 una iniciativa de ley para reformar la ley electoral del Estado de Tamaulipas e incorporar a los grupos históricamente discriminados, ¿sí?, en la postulación a los, en este caso, a la integración de los ayuntamientos y al Congreso del Estado. Por eso, este es el primer proceso electoral en donde, además, el reglamento es pedido por el propio Instituto Electoral de Tamaulipas y, evidentemente, la ley electoral del Estado, donde se garantizó la postulación en el cumplimiento de acciones afirmativas, en este caso, a grupos, por ejemplo, de personas jóvenes, de adultos mayores, a grupos de personas de la diversidad sexual, a grupos de personas discapacitadas, por ejemplo, ¿sí? En el caso particular del Congreso del Estado, además, tenemos la presencia o la figura de la diputación migrante, como se le conoce como tal, que solo participa en la representación proporcional. Ahora bien, estas medidas, vaya, compensatorias, se le llaman acciones afirmativas como tal, hay quien inclusive habla de que son medidas de discriminación inversa, ¿sí? Lo que buscan es garantizar la postulación. Esta parte es muy importante distinguirla, estimado Ángel. La postulación, es decir, que se les incluya en la boleta electoral por parte de los partidos políticos, pero no así la integración, es decir, no hemos avanzado a ese nivel, vaya, en nuestro desarrollo normativo, en la propia ley electoral, en la reglamentación que ha expedido el Instituto Electoral de Tamaulipas para garantizar la inclusión efectiva en, en este caso, en el Congreso del Estado o en las, en los ayuntamientos. Solo se ha avanzado, si me permite la expresión, si es un paso muy importante porque en el proceso electoral del 2021 teníamos, sí, la paridad más no el cumplimiento de acciones afirmativas. Por ejemplo, este es el primer proceso electoral en donde como entidad empezamos a avanzar en este concepto de una democracia igualitaria, de una democracia sustantiva, donde puedan participar y eventualmente acceder a los cargos de elección popular las personas que históricamente han sido estructuralmente discriminadas, justamente. Por ello, en el caso del Congreso del Estado tenemos que una fórmula de candidaturas electas en el Distrito 4 de Reynosa que fue postulada por Morena corresponde a una acción afirmativa de discapacidad y también en el caso de la actual o la próxima integración del Congreso del Estado una fórmula de candidaturas electas postulada por el Partido Verde Ecologista de México en el Distrito 15 de esta ciudad capital corresponde a acciones afirmativas de personas jóvenes, sí, y evidentemente pues la información que tú comentaste ya la infografía que habla de en este caso cómo se ha avanzado en la integración de los ayuntamientos a partir de la postulación en cumplimiento a las acciones afirmativas. Un paso muy importante este es el primer proceso electoral insisto donde se aplican las acciones afirmativas vaya hay mucha tarea por supuesto para los partidos políticos para la sociedad para los grupos organizados por supuesto para la propia autoridad electoral para seguir avanzando en este tema y que en un futuro no solo sea postulación sino además se garantice vaya más allá de los votos que se garantice mediante las acciones legales correspondientes la integración de personas que históricamente han sido discriminadas por fortuna la paridad no es tema la paridad la sexagésima sexta legislatura del congreso es de manera natural paritaria como lo fue la sexagésima quinta y al menos como lo fue también el congreso desde el 2019 con la sexagésima cuarta legislatura sí totalmente totalmente sin duda temas importantes interesantes sobre los que hay que estar siempre pendientes así que nosotros yo quiero agradecerle por supuesto el tiempo del consejero presidente del YETAM Juan José Ramos Chárez seguramente vamos a estar conversando más adelante sobre estos y otros temas importantes para la vida electoral de Tamaulipas consejero presidente gracias muy buenas noches al contrario un saludo para ti para toda tu audiencia que estés muy bien